Continuamos de este lado de la casa y en estas fechas, en estas temporadas, así como nosotros solemos enfermarnos, nuestras mascotas también y justo para tocar este tema de nuestros mejores amigos de la familia, está con nosotros la doctora Denise Tanguma y Eva, porque doctora, hay que cuidar a nuestras mascotas porque también se enferman, aunque no lo creamos. Así es, ¿cómo están? Espero que tengan un muy bendecido miércoles y justo ahorita, en esta temporada de invierno, ya comienzan las enfermedades respiratorias y es muy importante que sepan que así como nosotros, también nuestras mascotas se enferman. De hecho, quiero recalcar que los mismos síntomas que nosotros tenemos, ellos los tienen como tos, un poco de resfriado, estornudos, entonces es muy importante todo eso tomarlo en cuenta para prevenir que nuestras mascotas se enfermen. Y una de las enfermedades más comunes que podemos observar va a ser, por ejemplo, neumonía, pulmonía, bronquitis, todas esas enfermedades. Lo mismo que nosotros. Exacto, todo lo que le pasa a nuestras mascotas, digo, a nosotros también a nuestras mascotas pasa. Entonces es muy importante, al momento de nosotros llegar a ver alguno o que nuestra mascota está estornudando más de lo que normalmente lo hace o tiene mucha lagaña o a lo mejor está con mucho escurrimiento nasal, es importante tomarlo en cuenta. También tenemos la tos de la perrera. Esta es una enfermedad que igual que todas afectan las vías respiratorias. La laringitis, la laringitis es muy común y es la infección en la garganta. De repente podemos ver que cuando está tosiendo puede llegarse también a quedar afónico cuando está intentando ladrar y puede salir un poco de flema. Esto llega a pasar. Como ahorita lo mencionaba, la bronquitis, la inflamación de bronquios, pulmonía. Esta es la pulmonía o neumonía, también es muy común. Es muy grave, doctora, en las mascotas. Sí puede llegarse a complicar mucho, ya que como es vía respiratoria se puede comprometer, ahora sí, pulmones o en la misma respiración. Entonces es por eso que hay que tomar muy en cuenta, si nuestra mascota comienza con algún tipo de estos síntomas, llevarlo de inmediato al veterinario. Ok. Y otra de las cosas, dime. Sí, ahora ya que conocemos un poco sobre estas enfermedades, ¿cómo hacer que no pase? ¿Cómo prevenir que llegue a pasar esto con nuestras mascotas? Esto también es muy importante. Al igual que nosotros, si usted en casita está viendo que hace mucho frío, que está lloviendo, no sacar a nuestras mascotas a pasear si está corriendo mucho viento y sobre todo que estamos en temperaturas ahora que van a venir de un solo dígito, evitar los paseos muy temprano, muy tarde o con lluvia. Su suetercito y que estén adentro. Y ahora en caso de que quieran o sea necesario sacarla a pasear, ¿con lluvia se puede hacer, doctora? O sea, lo mejor es prevenirlo, nos lo acaba de mencionar, pero con lluvia sí se puede. Sí se puede, de hecho hay mascotas que forzoso tienen que salir para poder hacer sus necesidades. Lo recomendable es, sale, hace pipí a lo mejor y de regreso otra vez. Está bien ponerle esos impermeables de perritos que son muy bonitos. ¿Ustedes les ayudan? Sí, sí les ayuda. Los suéteres también ayudan, entonces hay que cuidar a nuestras mascotas, obviamente, para que no estén enfermitos y nosotros también no hacer un gasto y tener que estarlo llevando a los veterinarios. Y eso es muy cierto, muchas veces creemos que no se enferman o que no son como nosotros, pero claro que sí y hay que aprender a detectar estos síntomas y prevenirlo de la mejor manera. Así es, como quiera ya saben, doctora.denistanguma, cualquier duda que tengan, con gusto yo los puedo ayudar y también recuerden que las mascotas sí les da frío, si se enferman, entonces hay que protegerlos de estos... Suétercito tapadito y bien abrigados. Bien casita. Ya quedó, doctora, muchas gracias. Gracias también a Eva que nos acompaña todos los días. Seguimos en Gente Regia, como tú.